Si se niega, le denunciamos. ¿No se niega? ¿Puedo llamar a mi abuelo? Sí, como no. ¿Puedo llamar a mi madre? Yo acabo de preguntarle a ese muchacho ¿Tenéis algún permiso conforme para esto? Yo estoy diciendo que no quiero que le paséis el microchucho. Ah, vale. No, 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 no ha pasado. No ha pasado. ¿No quieres inspeccionar? No, no, yo lo voy a consultar. Yo voy a consultar si tenéis derecho a todo esto. Vale, consultad. ¿Consúltalo? Claro que sí. ¿Y esas fotos para qué son? Yo te di permiso para verlo. No sé si para los potestinos. Desde aquí hay que ver todos los derechos. Como no facilita la labor inspectora, yo tengo que hacer un informe diciendo que no me facilita la labor inspectora de tus animales. Uno de los cometidos del SEPRONA es la detección de irregularidades urbanísticas que puedan suponer una amenaza para el medio ambiente. Antes del polígono industrial de Castañigas. Vamos a ver unas obras que están haciendo allí. ¿Es una construcción de una vivienda? Es una ampliación de una nave. Una ampliación de una nave. Hizo un relleno y mira la altura que llevan. Aparte, debajo hay escombros. Voy a dar una vuelta hasta el fondo a ver si tienes algún... Sí, pero hemos venido ya varias veces y no hay manera, ¿eh? La construcción genera más de 500 millones de toneladas de residuos al año en Europa. ¡Ah! Mira quién está aquí. Mira, vamos a hablar. Este es uno de ellos. Este es el hijo. El hijo. Vamos allá. Buenas tardes. Somos del SEPRONA de Cangas. ¿Qué es la obra que estáis haciendo aquí? Yo de eso no sé nada. ¿Quién es tu padre, entonces? Claro. ¿Se aproveita de la nave él? No, de la nave soy yo. La finca es él. ¿El promotor de las obras quién es? Mi padre. ¿Es tu padre? Sí, yo no tengo nada que ver. ¿Cuándo podemos hablar con él? ¿Para la mañana mejor? Sí. ¿Y el fin de la obra tampoco sabes? No, porque ya te digo. Yo vengo aquí a los caballos y no tengo nada que ver con ellos. Sí, vengo a trabajar a la nave y tal, pero tengo que hacer todas las obras. ¿Los caballos dónde los tienes ahora? Aquí. ¿Se pueden ver? Sí, sí. La prioridad ahora es identificar los animales y comprobar su estado. ¿Tienes algún inconveniente que le pasemos el de todos a los caballos? Este, por ejemplo, no lo tiene todavía. ¿Qué tiempo tiene? Este, aún no tiene dos años. Que son tres... Tres machos. ¿Esos dos caballos también dentro de quién son? Son míos, son míos. Pues ahora queremos ver el microchip. Bueno, eso está cerrado. Yo, cuando me presentéis... ¿Se niega? ¿Se niega? ¿Se niega? Sí. Se le va a denunciar por negarse, ¿vale? Vale, me niego. Y ahora me da la documentación de ese Citroën Berlingo. Sí, la tengo ahí. Pues cójala, por favor. Me lo enseño. Se lo vuelvo a decir. ¿No quiere que veamos el microchip de los caballos? No entiendo qué tiene que ver una cosa con otra. Vosotros venís... Claro, pero hemos visto hay caballos y queremos comprobarlos. Y estamos habilitados para ello. Es nuestra misión. Igual que la documentación del coche. Si se niega, le denunciamos. No, no, no. ¿No se niega? Sí, cómo no. Puede llamar a mi madre y... Yo acabo de preguntarle a ese muchacho. ¿Tenéis algún permiso inconforme para esto? Yo estoy diciendo que no quiero que le paséis el microchip. Ah, vale. No, no, no. No ha pasado, ¿eh? No ha pasado. Primero voy a consultar todo esto. No quieres inspeccionar, Roscar, ¿vale? No se inspecciona. Yo lo voy a consultar. Yo voy a consultar si tenéis derecho a todo esto. Vale, consultadme nada. ¿Consultadlo? Claro que sí. Consúltadlo. Mire, mientras lo consulta le voy a denunciar por tener ahí tu boca educada. ¿Vale? La falta de cooperación se recogerá en el acta junto a esta y otras posibles infracciones. Que hable como abogado porque yo no tengo por qué enseñarle nada sin ningún permiso. Pienso yo. Venga. Chao. Escucha que voy a volver a hablar contigo igual que hablé hace un momento. Y me vas a decir si es verdad lo que pasó o no. Te dije, ¿sigues teniendo los caballos? Sí, claro. Y me dijiste que sí. Y te dije, ¿podemos verlos? Y me dijiste que sí. Si tú no quieres que yo le pase el lector a los caballos, me lo dices. No. No quieres que se lo pase. No, no, es que... Aquí tienes dos caballos más. ¿Son tuyos también? Sí, sí. Todos son míos. Vale. La sanción por no identificar a los animales puede costarle unos 500 euros por cabeza. ¿Y esas fotos para qué son? Yo te di permiso para verlo. No sé si para los potes tienes derecho. Es que aquí hay que ver todos los derechos. Como no facilitas la labor inspectora, yo tengo que hacer un informe diciendo que no me facilitas la labor inspectora de tus animales. No me dejas pasar el lector, no puedo comprobar que tus caballos sean los que están dentro de la explotación. Pues ya está. Entonces, por eso te voy a hacer un informe diciendo que no facilitas la labor inspectora. Sí, sí, sí. Ya está, nada más. Hace un informe, me da igual. Hablaremos con tu padre si dices que es el titular de la parcela. El titular o el responsable o el comestor de la obra. Sí, sí. Que es por lo que veníamos. ¿Vale? Pues ya está. Por mi parte, listo. El motivo de la denuncia es por no haber pasado la ITV reglamentaria. Todo bien. Con la llegada de su progenitor, las pesquisas vuelven a centrarse en el origen de la inspección. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es el problema? Mire, venimos a ver las obras que está realizando aquí. ¿Qué obras? Hombre, las obras que está haciendo con un relleno y esta ampliación de la nave. No sé en qué país vive. No sé de dónde salen todas las normas. Bueno, pues queremos comprobar que está en relleno y nada más. Está todo en regla. Lo único que estamos, si queremos, sin permiso, es llanear. O relleno. Bueno. Lo resto está todo en regla. O que pasa es que esta escombra aquí está mal. Esto aquí no debería estar. Bueno, Sofí, yo no le gustó mucho que quisiéramos abrir los cabalos, pero bueno, eso ya explicamos. Que sea la segunda o la tercera vez, claro, molesta. Porque sea la segunda o la tercera vez, tenemos cabalos en regla. Pero si usted en relleno no tiene que molestar, al contrario. Pero es que parece que… No tenemos que ver. En absoluto. Tratamos de estar en la ley en todo. Estando bien que no estemos aquí, no tiene que preocupar ni molestar. Y no es obligación. Porque estamos velando por el bienestar animal. En la última década, el total de sanciones por construcciones ilegales en Galicia ha rozado los 38 millones de euros. ¿A qué escombra hay que sacarlo? Sí, no lo puedo. Y el tema de relleno, pues valoraremos si puede ser una infracción administrativa. ¿Qué tal? No hay otra. Lo que has cumplido el banco. Está todo claro ya, ¿no? Está todo claro, sí. Mañana nos presentaré el proyecto. Sí. Al día siguiente, los guardias revisan los permisos de obra en el cuartel bajo la supervisión de su promotor. Pavimentación con formigón de superficie anexa a una nave. Aquí no nos habla nada de la ampliación de una nave. ¿Vale? Lo que nosotros comprobamos es que no se ha realizado esa pavimentación y lo que sí se ha hecho es una ampliación de la nave existente. Una cosa que quisiera para la discoteca, claro, porque estamos hablando de una cosa de trabajo. En nuestra vida todo se puede hacer, pero con utilización. Esta obra que usted tiene feita y acabada no se corresponde con la autorización que usted solicitó. ¿Está conforme conmigo ahora con lo que acabo de decir? ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? Bueno, el sí. ¿La administración será que diga eso es legalizable o no es legalizable? ¿Ten que demoler o no? ¿Ten que demoler? ¿Usted no puede ser una denuncia? ¿No ha perdido tiempo? ¿No ha perdido tiempo? ¿No vale la pena hablar? Por supuesto. No ha perdido tiempo. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Muy amable. Mientras el informe del Seprona sigue su curso, se solicita autorización judicial para completar la inspección equina. Volverán para proteger lo natural. ¡Suscríbete al canal!